Amigo mío No la ames tanto Amigo mío ¿Por qué te haces daño? Amigo mío Te lo digo porque sé Yo amé a una mujer que me engañó Ella me dijo Que me amaba mucho Que yo era el hombre Que ella había buscado Tantas cosas Vivió conmigo Que yo pensaba Que era verdad Que ella me amaba Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada Ella me dijo Que no me amaba Y que todo era Solo mentira Pero ahora No queda nada Se empadeció Con mi cariño Por eso ahora Amigo mío Escucha bien Lo que te digo Amigo mío No la ames tanto Amigo mío Porque te haces daño Amigo mío Te lo digo porque sé Yo amé A una mujer Que me engañó Ella me dijo Que me amaba Mucho Que yo era el hombre Que ella había buscado Tantas cosas Vivió conmigo Que yo pensaba Que era verdad Que ella me amaba Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada Ella me dijo Que no me amaba Y que todo era Solo mentira Pero ahora No queda nada Se empadeció Con mi cariño Por eso ahora Amigo mío Escucha bien Lo que te digo Pero ahora Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada No hue No queda nada Madre